Una tortuguita Y vio a una gaviota que volaba alegre con su libertad Un lindo cangrejo tocó una guitarra y la tortuguita se puso a cantar Como gaviota quiero volar, volar, volar Besar el mar hacia una nube Quiero volar, volar, volar y poder soñar Que tengo un nido lleno de amor Donde a mis hijos los cuida el sol Que nace libre, que nada teme Y el hombre entrega tu protección Que nace libre, que nada teme Y el hombre entrega tu protección Como gaviota quiero volar, volar, volar Besar el mar hacia una nube Quiero volar, volar, volar y poder soñar Y la tortuguita Muy triste y muy sola Dejó que una ola La llevara al mar Y se fue pensando Tal vez algún día El hombre me entregue tu amor y amistad Como gaviota quiero volar, volar, volar Besar el mar hacia una nube Quiero volar, volar, volar y poder soñar Que tengo un nido lleno de amor Donde a mis hijos los cuida el sol Que nace libre, que nada teme Y el hombre entrega tu protección Que nace libre, que nada teme Y el hombre entrega tu protección Como gaviota quiero volar, volar, volar Besar el mar hacia una nube Quiero volar, volar, volar y poder soñar Como gaviota quiero volar, volar, volar Besar el mar hacia una nube Quiero volar, volar, volar y poder soñar Y poder soñar